Hola amigos humanos, ¿qué tal? Pues, como veis aquí en este vídeo, Nute todavía no había venido. Y nos ha cambiado un poquito la vida desde que llevo un cachorro. Ya no soy la única, chica. ¡Oh, qué sí! Nos ha cambiado la vida, Miki. ¿Veis esa pequeña bola de pelo monísima que parece Miki y yo? Pues ahora no es así. Y ahí todavía no era tan grande como ahora. Pero bueno, que ya me da cabezozo. Mirad mi cara de tristeza. Me he quedado el más pequeño y el más bajito del grupo de perros guau guau. ¿Qué vale? Yo sigo siendo igual de mona que en este vídeo. Mirad, tengo los mismos ojitos de... ¿A que soy muy mona y me puedes dar comida? Mirad, me curruco igual, solo que ahora esa cama me queda pequeña. A ver, Nute. Ocupas bastante más que esa cama ahora mismo. De hecho, ahí todavía podía dormir. Ahora hay días que no me dejas dormir porque me das con las patas. Ya no puedo dormir contigo compartiendo cama. Es que ya nos vale, ¿eh? Yo sigo prefiriendo el sofá. Pero claro, ahora me toca pelearme con Nutella por eso. Y eso ya no me gusta. Lo peor es lo de compartir la comida. Porque claro, yo me he acostumbrado a compartirlo con Bimbo. Y la humana compraba las cosas de dos en dos. Entonces no pasaba nada. Y ahora de repente, pues llega aquí la amiga que come más que nadie. ¿Y eso por qué? Bueno, Mirky, para ti será la comida. Pero para mí es que, como está aprendiendo a hacer pis y caca afuera. Pues cuando llueve tardamos mucho más. Y ya tengo paso mucho frío. Y tardamos mucho más. Es que no podemos ir. Hay que salir, hacer un pis rápido y volver. Joder, qué exagerado soy. Tampoco es para tanto. Además, la abue cada día me adora más. Es que me la voy ganando poco a poco. Al principio no quería. Pero ahora ya la cosa cambia. Sí, eso es verdad. Y nos hemos convertido en unos vigilantes y niñeras. Aunque hay que reconocer que eres de la mejor compi del mundo mundial para acabar agujeros. Sin ti no voy a conseguir llegar a la China. Pero contigo y tus patas largas la cosa cambia. Porque Mirky no va a ayudar en nada en esta tarea. ¡Suscribiros!